este viene siendo el main medio del firestick ya de que después de conectar al internet asi se va a ver este viene siendo el programa el codi lo puedes encontrar aqui en your apps and games si no lo ves aqui en recent tu lo puedes encontrar en apps and games todo de aqui abajo es parte del firestick algunas de estas cosas las tienes que pagar y algunas no pero la mayor parte esta todo en el programa todo gratis entonces le das un click ok y tenemos el programa de se habla español esto es para la gente latina y en este programa de BOF tiene varios programas de deportes para los niños todo eso pero todo esto que casi es en ingles Phoenix tambien tiene varias cosas para ver la mayor parte de todo esto es ingles tambien aca esto es otro buen programa tiene deportes tv shows light tv todo esto en ingles tambien y esto tambien aqui es el main menu aqui esto es lo mas popular mucha gente lo usa para ver peliculas todo esto es en ingles tambien tv shows tv shows tambien para la gente que le encanta ver sus tv shows ah aqui no puedes perder ningun tv show todo esta aqui live sports deportes en vivo replays sport replays televisión en vivo ah televisión de 24 7 tienes ah 24 7 movies todo eso kids on vamos a checar al español le vamos a dar un click aqui en donde esta esta caja de español y todo esto son opciones ahora toma en cuenta que en el programa todo esto esta creado de de diferente gente que ha creado el programa para ustedes hay unos que hay unos que sirven y hay unos que no todo depende del mantenimiento del que lo creo como el exabyte es mi favorito pero a veces se ve y a veces no tiene buenos canales pero a veces si no se ven es porque le esta dando mantenimiento pero si esta persona siempre lo mantiene bien el deadpool no estoy muy seguro de este pero yo el que uso es el adrian list es uno de los mas populares le voy a dar un click y me voy a ir aqui abajo donde dice mexico tiene una lista de todo lo que tu quieras ver películas deportes o de españa de otras partes tambien no mas de mexico de otras partes ok entonces yo voy a ir aca voy a checar este a ver este de que es le voy a dar un click nomas le das un click si le das mas de dos clicks se apreciera el sistema ahi esta ok ok vamos a checar otro canal lo voy a ir para atras lo preto es una vez no mas vamos a checar algunos canales sirven y algunos no ah voy a checar este este eso no se quiso ver vamos a checar otro este todos estos canales son satélite no es cable sino como les digo a veces se ven y a veces no pero de todo modo si tienes canales para ver no 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 te vas a quedar un dia sin sin ver televisión vamos a checar otro vamos a checar este este si se ven si se ven y si se ven si se ven y si si se ven y así es así es como funciona el far stick todos estos son canales satélites todos todo depende de la persona que creó el programa del de como el adrian leyes es creado de una persona el lo mantiene muy bien el el fast es creado de otra persona todo esto son programas creados por diferentes personas uno si los mantienen y uno no pero si te voy a decir que el exabyte cuando tengas chance a checarlo es un buen programa ahorita no se ve pero siempre lo mantiene bien cuando le cliques a exabyte Normalmente yo me voy acá Donde dice Cable latino temporales Tiene buena lista de canales Me voy para atrás El Missflix también se ve bien Películas buenas, todos traducidas en inglés Espero que lo disfruten Este viene siendo el Farstek latino Tiene canales de inglés y español Para más videos, si quieres más videos Mándame un mensaje y yo te ayudo Como ver más canales Gracias y bye